Bienvenidos aquí, los días saben, los días domingo y no son carguitos y no hay chicharrón y cajitos solados Claro que sí, ya bienvenidas todas las carguitas de crédito de crédito Bienvenidos a tus perros de servicio de CFI, Megacable, Sky Bienvenida, amiga Betty, ¿me estás grabando? Me pongo así, ¿cómo me veo más linda? ¿Izquierda o derecha? ¿Las dos? ¿O así? ¡Ay! Ay no, espérate, eso es otro negocio, ya cálmate Betty, ay Betty, que gorda me caes Bueno, les repito las grandes ofertas que tiene aquí Abarratera, Abarratera la Huerta Tenemos promoción en el chorizo abrané, 40 pesos el kilo, carne molida mixta en tan solo 58 pesitos el kilo Te reitero el nuevo horario de atención al cliente a partir del lunes, lunes 10, de 7 de la mañana a 12 de la noche Aquí ya somos diurnos, de 7 de la mañana a 12 de la noche y los días domingo se queda igual Puerta, dile a mi George, dile a mi George que se venga a bailar, eh Hoy es sábado y el cuerpo pide salsa